¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡No! ¡Sucur! ¡Ajá! ¡Saldecito! ¡Ayuda! ¡Cormad un tal rescate! ¡Hazgo de mierda! ¡Un tal vendas! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Capada! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Esos eran todos? Lo dudo. ¡Aos! 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 ¡Bien, mi vida! ¡Pues a ver, a pierna! ¡Cada, al capítulo! ¡Aos! ¡Suscríbete! 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 ¡Asco de mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Tío! ¡Nunca había visto tantas larvas juntas! Lo sé, vamos a entrar ya. Se cargaron a todos los del balcón, señor. ¿A todos? Loomis nos ha enviado. ¿A dónde vamos? Tú no eres Onice. Soy Onice. No, tú no. Cádete. Quédense aquí y defiendan esta zona. Están destrozados.